¿Cuál es el tema de la historia de Brasil en el 2008? Con todo el proceso que habían iniciado Ivonne y Miquel Ganché, etc. Pero que también estaba, sobre todo, había iniciado Lanky en aquellos momentos, desde la universidad. Y pues bueno, teníamos que hacer asesoramiento a cooperativas en una región y tal. Y aunque hacíamos eso más o menos en el trabajo, lo habíamos hecho anteriormente, pero no lo habíamos hecho en Brasil. Y entonces, muchas de las cosas, yo por ejemplo, no tenía experiencia en la parte cooperativa. O sea, teníamos experiencia en gestión, pero teníamos experiencia en la parte cooperativa de participar en las bacharras, en Eroski y punto. O sea, no teníamos una formación cooperativa fuerte que se pueda hacer. Entonces, le preguntábamos mucho a Andoni Mújica, oye, Andoni, ¿cómo lo hacemos esto y cómo lo hacemos aquello? Y siempre teníamos dificultades para ver cómo avanzar. Yo, en su tiempo en Eroski, fui responsable de la organización y me tocó cuando se empezó con Eroski y con el modelo FQM en su día. Eso fue, ni me acuerdo, 13 años antes. Y participé en la entidad horizontal de calidad de Mondragón y tal. Más que era porque mi jefe decía, no, vete tú a esas cosas. Y yo iba, que no tenía ni idea, pero tuve mucha suerte y aprendí mucho con mucha gente en ese grupo. Y entonces tenía esa experiencia del modelo, que fui evaluador y pues aplicamos el modelo en prácticamente todas las áreas de Eroski en su día. Y luego también yo trabajé en la redacción de la Q de plata de la plataforma de Lorre en su día. Antes de ser gerente, yo fui el que escribió el documento, trabajé con todo el equipo durante un año para llevar eso. Entonces, bueno, tenía esa experiencia de atrás y para mí siempre fue un elemento que yo veía como una solución. O sea, para trabajar con diferentes cooperativas en Brasil, yo veía que tener un modelo de gestión, un modelo que te representara en lo que haces en el día a día y te orientara, era una herramienta probablemente muy potente para ellos en su contexto. Lo que pasa es que para ellos las herramientas existentes no son aplicables ni de lejos. Pues de la misma forma que Mondragón tuvo que crear su propio modelo, el movimiento también allí en Brasil, al tener ese carácter tan social, pues no se puede aplicar o FQM o el Valdrich, que es el Valdrich así un poco más social, es el que se aplica en Brasil. Entonces, pues vimos ahí que había que crear o que se podría crear algo diferente. En ese sentido. Y ahí pues comenzamos a pensar para ver cómo hacerlo. Se ha bebido también, especialmente en la parte de personas, de una propuesta que tiene un finlandés brasileño, que se llama Perti, que tiene el Instituto Consciente y que él lleva 25 años trabajando esos temas como relaciones humanas y cooperación. Y lo ha trabajado con cooperativas del movimiento y con las escuelas también del movimiento. Se ha trabajado muchos años. Entonces, bueno, eso lo descubrimos en el 2000, cuando estábamos en 2014 o así, cuando estábamos en Sergipe. Y ahí pues empezamos a hacer contacto y pues bueno, vimos que sí que él tenía una propuesta muy interesante desde el punto de vista de entendimiento del movimiento, del MST. No sé si conocéis al MST, bueno, no sé si Iñaki les conoce. ¿Tú cómo te llamas, por cierto? Yo, Dani. Dani, vale. El movimiento es un movimiento social, uno de los mayores del mundo, si no el mayor, que se dedican a ocupar tierras, por una brecha que tiene la Constitución en Brasil y que les permite luego apropiarse de esas tierras. En realidad no se las apropian, siguen siendo del Estado, pero tienen un sufructo de la tierra. Entonces, bueno, ellos tienen esos procesos de ocupación y después surgen unos periodos de transición de que llevan, pues a veces llevan tres o cuatro años y a veces llevan pues 17 o 20 y todavía no lo han conseguido. Con temas jurídicos es complejo Brasil, como burocráticamente es complejo, jurídicamente también es muy compleja porque tiene nivel municipal, estadual, federal, entonces tiene esas complejidades. Y entonces en esos procesos ellos acaban teniendo los asentamientos finalmente y a partir de los asentamientos es que surgen las cooperativas en el movimiento como elemento de solución. Ellos en los años, también antes del 2000, hicieron una gran vuelta por el mundo conociendo diferentes experiencias, pues entre ellas conocieron la de Mondragón, por eso también surgió la relación lanky-movimiento en aquel momento y Munduquide, pero ellos visitaron Kibús, visitaron todo tipo de organizaciones, estuvieron en Cuba con todos los tipos de cooperativas y entonces ellos crearon sus cooperativas que tienen básicamente tres tipos, podemos decir cuatro. Tienen grupos informales que surgen y no tienen ni asociación, nada, no es grupo informal, jurídicamente sin representación, por ejemplo grupos de mujeres, es habitual que actúen como grupo informal durante mucho tiempo. Luego tienen asociaciones, que es lo que más tienen, sobre todo en el nordeste, estos tendrán miles de asociaciones, tantas como... Ah, total 250.000 familias que hablan, que son asentadas. Luego acampadas tienen, no sé, son unas, la verdad que no he mirado las cifras, más de un millón, sí, de personas. Cooperativas, ellos tienen ahora unas 150 cooperativas en Brasil, desde muy pequeñas hasta cooperativas que puedan facturar 30 millones de reales o así, como máximo, de lo más grande. Tienen una que tiene más, una que factura, cooperó este facturar a ciento y pico millones, pero bueno, es un caso aparte, se puede colocar. Y pues tienen los grupos informales, asociaciones, que es la más habitual, pero que por la legislación brasileña está muy limitada, ya en estos momentos, sobre todo por los últimos 5 o 10 años, se le ha limitado su capacidad de generación de comercio, entonces están cambiando hacia cooperativas, cooperativas, que es la fórmula así. Y de entre las cooperativas tienen dos tipos de cooperativas. Todas son cooperativas de producción, desde el punto de vista jurídico, son cooperativas de producción, pero unas de ellas, en realidad, son como una cooperativa de trabajo en la que el capital es la tierra. Han socializado la tierra y la trabajan colectivamente, como puede ser aquí, como era esto, no, los que, Bellalde, Bellalde, que son 15 y tienen las tierras, se las dejó caja laboral en su día y tal, pues esto es lo mismo, el Estado les concede el uso de las tierras, pero en vez de trabajarlas individualmente, colectivizan el uso y lo trabajan luego con una división de tarea como si fuera una cooperativa de trabajo en realidad. Que es un modelo muy intenso de cooperativa porque es, además de trabajar, luego viven juntos. O sea, no es como nosotros, es que luego cada uno va a su pueblo, aunque hay pueblos como Arrasate, en los que será difícil no cruzarte con alguien que no esté en una cooperativa, ¿no? Pero no está en tu misma cooperativa, tal, ¿no? Bueno, en Eroski, por ejemplo, era pues en Elorrio, tiene un peso muy importante, ¿no? Pero es diferente allí, en el que, pues, 90% de la comunidad tiene gente trabajando en la cooperativa en concreto. Son ese tipo de, es comunidad cooperativa, entonces tiene una intensidad muy fuerte desde el punto de vista de cooperación. Y luego el otro modelo son como cooperativas regionales, que les llaman, que es la típica cooperativa de producción, en la que tienes productores individuales que tienen una cooperativa que les da servicios y comercializa, básicamente, ese tipo de cooperativas. Entonces, luego veremos, podemos profundizar en algunos de los elementos, cómo ellos hacen cosas a nivel cooperativo, ¿no? Y cuáles son las soluciones que tienen en estos momentos que estamos trabajando con ellos. Entonces, bueno, con toda esa amalgama, pues, ahí vimos que cada cooperativa lo estaba haciendo como podía. Las cooperativas están muy solas, es diferente también que aquí. Aquí todo nace en un entorno muy cercano y una a través de otra, ¿no? O sea, como una especie de mancha de aceite, ¿no? En Brasil, las cooperativas cada una está en una punta de un país que es ocho veces España, nueve, no sé, por decir una cifra. Tienen nueve millones de kilómetros. Entonces, tiene tres mil kilómetros de punta a punta y de lado a lado. Entonces, pues, en Paraná, tú quieres ir, tienen una cooperativa cerca de cooperativa, pero tienen otra cooperativa que está cinco horas hacia el norte en coche, tienen otra cooperativa que está tres horas hacia el sur, tienen otra que está a diez horas hacia el oeste. Entonces, es toda así una dispersión lo que lleva a que las cooperativas allí, la gente que está en la cooperativa, está muy sola. Y como están muy solos, cada uno lo ha hecho como ha podido, porque no tienen estructuras de intercooperación más que las propias del movimiento, que son más políticas que articuladoras de gestión. Entonces, ellos no han tenido una articulación desde el punto de vista como aquí, desde la base se va generando la agrupación, la división, tal, tal, tal. Allí no, allí es desde arriba, tenían los sectores, pero los sectores están pensando en la articulación política para conseguir un recurso para ese otro rollo, ¿no? Están pensando en movilizar para ocupar no sé qué, para luego conseguir un recurso para sus cooperativas, por ejemplo. Entonces, es otro pensamiento. Entonces, un poco a partir de ahí, con toda esa dispersión, con todo eso, veíamos la necesidad de aplicar. También un poco internamente nuestro, porque también nosotros, cada uno aplicaba lo que veía, dónde estaba. O sea, yo estaba tal, otro estaba ahí en otra punta, otro estaba en Cuba, otro estaba... Y cada uno hacíamos lo que veíamos. Entonces, eso es lo que te permite un modelo. Un modelo te da una especie de marco general que te permite tener una guía, algo que me permite trabajar más o menos homogéneo. Entonces, la idea fue esa, para trabajarlo básicamente, yo creo que nos hemos basado en el modelo FQM, modelo de Mondragón también, sobre todo en lo... El modelo de Mondragón es muy bueno en la parte en la que centra desde el núcleo, desde los principios personas hacia afuera. Entonces, ese concepto sí que lo hemos utilizado, lo hemos hecho de otra forma, porque el perfil de las personas que teníamos es un perfil muy poco formado. Entonces, son personas que no tienen prácticamente formación, campesinos, etc. Ahora, donde estamos en el nordeste, vas a una asociación y tienes un porcentaje de las personas que no saben leer. Entonces, es así. Entonces, hemos intentado también generar algo que sea más simple o lo más sencillo, si es que puede ser sencillo, la gestión de una empresa o de una cooperativa, que de sencillo no tiene nada, porque todos tenemos nuestras dificultades cuando nos toca aplicar y no es nada sencillo, pero bueno, hemos intentado simplificarlo o por lo menos darle una síntesis de conceptos que permita a ellos asimilarlo mejor. Y también que encaje con su pensamiento de movimiento que es 100% social. O sea, ellos tienen un enfoque claramente social en su enfoque de trabajo. También tienen una tendencia más marxista, ahí conocéis, ellos tienen un poco más ese, entienden la función del Estado como importante, o sea, en la distribución, etc. Entonces, ellos tienen toda esa visión. Entonces, hemos intentado que el modelo responda en genérico a ese conjunto de cosas. El modelo definido no es el modelo que ellos van a aplicar exactamente. O sea, lo que estamos diciendo es, existe un modelo genérico que estamos hablando para empresas sociales o que entendemos que puede ser entendible por cualquier tipo de empresa social, pero luego cada uno lo coge y lo lleva donde él cree que tiene una lectura más equilibrada de algunos de los elementos. Porque en la lectura de los principios es en donde tú te ubicas en tu forma de hacer la gestión. O sea, por ejemplo, el movimiento tiene que tener una lectura, si cogiéramos los principios cooperativos, entre la libra de son y la autonomía. O sea, ellos tienen que hacer lecturas que nosotros desde las cooperativas de Mondragón igual no las hacemos en el mismo sentido, pero ellos tienen que hacerlas en esos principios en concreto. El modelo de Mondragón habrá hecho sus lecturas de principios que le llevó a expresar los principios cooperativos no como 7 sino como 10. Tiene una mayor dispersión, o sea, aprofundiza en los elementos de solidaridad por una parte y profundiza en los elementos de relación económica social del socio. En el entendimiento de eso desde la solidaridad. Él habla de solidaridad retributiva, habla de participación, tal, y luego también cuando en la parte de solidaridad profundiza. Va solidaridad en el entorno cercano, solidaridad universal, o sea, las lecturas que hace cada una de las empresas pues pueden tener matices en su lectura de los principios básicos que entendemos. Y el movimiento tiene que hacer sus lecturas. ¿Alguien tiene que hacer la libra de son y la autonomía concretamente? Porque la libra de son no se da en la cooperativa, en el movimiento. Se da en el movimiento. Es difícil de entender porque nosotros circuncribimos exclusivamente en la cooperativa. Pero el movimiento es movimiento. Y tiene una cooperativa dentro de un movimiento. Entonces, parte de un contexto de libre adhesión y autonomía diferente que el que nosotros vivimos como cooperativa, que toma la decisión desde la cooperativa. Entonces, son cosas diferentes. Entonces, el modelo intenta ser flexible en el sentido de que tiene una lectura tan amplia que va a permitir a cada una hacer su lectura. Y las lecturas son diferentes, no son ni mejor ni peor, son las suyas. O sea, tú no puedes aplicar lecturas rígidas de principios en esto, en mi opinión. Entonces, lo que hemos pensado es dejarlo flexible y luego que cada uno lo adapte como él vea que es mejor. Tiene elementos que va a hablar, que hasta cada cooperativa, pues como en el modelo FQM. Luego, ¿cuál es mi mapa de procesos? Pues cada uno el suyo. Entonces, ese tipo de cosas son similares, pero sí que tienen la estructura en cuanto... Porque los principios sí que es un elemento fundamental que tienes que tener tu evolución y entonces está tan genérico que permite, entendemos, hacer esas evoluciones y por lo tanto ellos tendrán sus lecturas que no son exactamente las nuestras ni las de otras entidades cooperativas. Entonces, un poco eso, se ha bebido de, solo por acabar que no lo había dicho, ha bebido de FQM, ha bebido de Mondragón, ha bebido de Cuba, de cosas que hemos vivido en Cuba y yo creo también de las experiencias que hemos tenido en Brasil con ellos, un poco entendiendo. Y ha bebido, sobre todo, también de la parte de personas del modelo de Relaciones Humanas y Cooperación de PERTI, del Instituto Constituyente. ¿Y la autonomía también que se tiene...? Sí, los que habéis estado en Brasil sabéis que el movimiento, las lecturas de autonomía son especiales, pero bueno, tenemos que combinarlas con la libre adhesión. ¿Qué ocurre? Si tú utilizas solo el marco de la cooperativa no les vas a entender en la vida a ellos. Tienes que ampliar tu visión y entender que la libre adhesión es en el movimiento, no es a nivel de cooperativa. Entonces, tienen ellos como una doble visión en ese proceso que no es fácil de entender. Esa misma nos hace, ellos tienen una forma organizativa diferente que las nuestras, en las nuestras, nosotros les transmitimos cómo separamos lo que es social de gestión y cómo en el presidente que elige al gerente o al director general es donde se genera ese proceso, que está ahí, pero que tenemos una separación, un camino llega por aquí y de aquí ya emana... Entonces, la base trabaja con el presidente políticamente, pero luego el presidente transmite con el consejo rector, con el director general, y ahí va en gestión hacia abajo. Entonces, esa lectura ellos no la pueden tener. Nosotros la separamos hasta físicamente en dos personas, ellos no pueden hacerlo. Porque para ellos separar en la persona el elemento político y el elemento político de soy del movimiento, o sea, el elemento político de yo pertenezco al movimiento, es diferente que... No lo pueden separar. Ahora soy político y ahora soy... No, es que efectivamente tienes que ser tú mismo, tienes que tener las dos versiones. ¿Qué ocurre? Partimos de perfiles normalmente muy diferentes, por lo tanto tenemos que ir formando un perfil en unas cosas y al otro perfil en las otras. Por eso nuestros cursos en gestión, en los que están enfocados a ese segundo nivel, que es en el que no tienen gente que tenga conocimientos de técnica en gestión, siempre tiene una parte política. Y pedimos que vengan formados políticamente, desde el TAC, cursos que ellos tienen de base, que forman políticamente a su gente porque no tiene sentido que este también no esté formado políticamente. El gestor tiene que estar muy bien formado políticamente y es más, les decimos que en algunas partes de la gestión el gestor tiene que ser sus mejores cuadros políticamente formados. Por ejemplo, en comercialización. Tenéis que poner al tío con la cabeza más clara ahí, porque si no ese se os va a perder en el camino. Entonces, un poco esa separación que nosotros tenemos, ellos no la tienen. Entonces, tienen varias cosas que son diferentes y, por lo tanto, sus lecturas en la gestión no pueden ser las nuestras, van a ser diferentes. Voy a empezar a escribir. Primero les colocamos un nivel de explicación general, como de los grandes bloques. Entonces, les explicamos cómo, pues que en realidad las organizaciones o las cooperativas estamos para conquistar resultados inicialmente. Entonces, partimos de ese aspecto. Luego veremos lo que son los resultados, cómo entendemos esos resultados desde las empresas sociales. Pero, para conquistar los resultados, lo que hay previo a eso, es que tengo que trabajar en procesos. Hago cosas, cosas repetitivas normalmente, que me llevan a conquistar resultados. Si las hago bien, conquisto resultados. Si no las hago bien, no conquisto resultados. Pero, para gestionar esos procesos, preciso recursos. En la parte industrial es fácil de ver. O sea, si quiero hacer esta pieza, pero necesito la máquina. Luego veremos que los recursos, nosotros entendemos que son mucho más que simplemente los recursos físicos o financieros, que es lo habitual para ellos. Pero siempre detrás de eso están las personas. Si quiero conquistar resultados, tengo que hacer bien las cosas, tengo que tener procesos buenos, bien ejecutados, tengo que disponer de recursos y siempre voy a tener personas detrás. Si el resultado fuera conquistar un recurso, también tendría siempre una persona detrás. Entonces, las personas están siempre detrás de lo que hay. Y por lo tanto, son como en una cadena el eslabón más importante. Entonces, luego algunos de los elementos que nosotros los vamos a colocar aquí, aunque también puedan ser principios, como puede ser la educación, pero vamos a colocar aquí por concentrar los elementos en la simplicidad donde están, en la persona, en este caso. ¿Qué ocurre? Cuando pensamos lo que queremos hacer, lo que queremos conquistar, ¿a dónde nos gustaría ir? Primero, pensamos en las metas, luego, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué recursos necesito y qué personas tendría que colocar? Entonces, se genera el ciclo de pensamiento de planificación que llamaríamos, ¿vale? Pero en ese sentido de simplificar, pues es pensar, ¿vale? Entonces, vamos cuando pensamos, vamos para allá. Y cuando hacemos... Vamos para acá. Entonces, este es un tema que parece una tontería, pero es muy importante para ellos. Porque ellos tienen la costumbre de decir, ¿qué tenemos que hacer? Ellos esto más o menos aquí lo tienen claro. ¿Qué quiero conquistar y qué tengo que hacer? ¿Vale? Y hasta ven que necesitan recursos. Pero nunca colocan la persona, ni la persona adecuada. Entonces, siempre se estrellan. Entonces, con la misma gente dicen, hay que hacer un montón de cosas más, pero no pongo a nadie, ni formo a nadie, ni hago nada. Entonces, nunca avanzan, están bloqueados inicialmente, siempre en el proceso, porque no tienen personas. En realidad, es una combinación entre personas y un recurso que llamamos los organizacionales, que ellos los tienen absolutamente olvidados. Entonces, esto es importante por eso, porque decimos, cuando piensas vas para allá. Entonces, tienes que pensar en un momento dado qué persona colocarías. Pero antes de hacer nada, antes de dar pasos, aquí y aquí, tienes que colocar la persona. Si no colocas la persona, olvídate, no vas a tener proceso en la vida, funcionando correctamente. Entonces, parece tonto, pero en realidad para ellos es una gran solución. Ellos, grandes soluciones que estamos consiguiendo en algunas cooperativas, es simplemente por colocar personas y organizar mínimamente. Entonces, ese es el primer nivel que colocamos. ¿Qué ocurre? Que decimos también, en ese entendimiento de las relaciones humanas y la cooperación, que este pensar-hacer, que es lo que se suele colocar siempre en los procesos de planificación, el PDCA y tal, en realidad no es solo eso. Previo a esto, vamos a sentir. Y si no lo consideramos, si no lo tenemos presente, nos estamos engañando. Que ese es uno de los elementos que entendemos que es muy importante. Ellos son también, pues, así bastante viscerales y tal. Entonces, para ellos es también muy importante esto. Ellos son movimiento, ¿no? Entonces, el movimiento reacciona, ellos reaccionan ante un principio que tienen que se llama indignación ante la injusticia. Entonces, ellos parten de que están indignados, en gran medida, en sus procesos. Entonces, intentamos dejar claro este elemento, porque es importante también para ellos, que antes de pensar está el sentir. Yo creo que es en general, es para todos. A mí me ha pasado, y no sé si nos habrá pasado, pero a todos nos ha pasado que a veces nos quedamos ciegos más por nuestros sentimientos ante una circunstancia y entonces nuestro pensamiento es el que es. Bueno, entonces, este es el cuadro general. Vamos a conquistar resultados con procesos bien ejecutados, con recursos y siempre con las personas como la parte más importante. Cuando pensamos hacia allí, cuando hacemos, primero coloco las personas, porque si no colocas personas, esto no avanza. Y que tengáis en cuenta que antes de pensar estamos también sintiendo. Y que tenemos que ser conscientes en ese proceso. A partir de ahí, así, frente a... Tiene una estructura muy similar en bloques, por ejemplo, es lineal como FQM, pero ahora veremos, él va a coger la forma un poco también en el sentido que tiene el modelo de Mondragón, los principios en el núcleo, personas, que va evolucionando hacia afuera. Aunque aquí está colocado final y principio, como concepto de trabajo. Entonces, a la hora de explicar los resultados, simplificamos y decimos, bueno, pues tenemos que conseguir resultados, básicamente, en una empresa en gestión, con tres cosas. Tenemos que conseguir resultados con los clientes, tenemos que conseguir resultados con las personas que trabajan o producen, y tenemos que conseguir resultados con la propia cooperativa. Tiene que tener, pues, cada vez más sólida, infraestructuras mejores, procesos... Todo lo que representa la cooperativa. Entonces, aquí es donde marcamos la decente. Pero, ¿esto es lo que tenemos que hacer? ¿Vale? ¿O hay algo más? Entonces, esta parte, por ejemplo, yo creo que la tenemos más clara de las discusiones que surgieron, a las que íbamos en Cuba. En Cuba era habitual que nos dijeran aquí, pero, ¿la cooperativa es social o es una empresa? O siempre estaban en ese esquema, de discusión de por qué, pero ¿cuánto social y cuánto empresa? Y, entonces, decían, no, hay que sacrificar lo de empresa por lo social. Y tenían esa discusión. Entonces, la conclusión nuestra es que la pregunta estaba mal hecha. O sea, en realidad, tienes que preguntarte dos cosas. Una es, ¿qué tengo que hacer? ¿Para qué esto funcione? ¿Qué tengo que hacer? Y la otra es, ¿para qué lo tengo que hacer? Entonces, esto lo tenemos que hacer porque si no, no funciona. Pero el para qué, nosotros decimos que es para la construcción de unos principios. Las cooperativas trabajamos para construir, en la medida que podemos, un mundo con unos principios diferentes de los que están. ¿Cuáles son esos principios? Los diferentes que están en este mundo. En este mundo es el interés del cliente en tener el mejor producto, de las personas en tener el mejor salario o tal, de la cooperativa de tener los mejores resultados, entonces, se toman las decisiones normalmente en las empresas a través de esto porque estamos dentro de un marco capitalista. Pero, decimos, las empresas sociales no están en ese juego, las empresas están, tienen que hacer todo esto y lo van a hacer, pero para construir un mundo diferente en el que funciona con otros principios que no son los que están aquí. Aquí están los principios de la competencia, aquí están los principios del castigo, te doy, te quito, aquí están otra serie de principios funcionando, aquí decimos, no, aquí funcionan otros principios. Y a la hora de elegir los principios, pues bueno, teníamos los cooperativos, tal, pero, con el fin de simplificar, elegimos los de la revolución francesa, digo, lo más simple posible. Y entonces, que por cierto, yo creo que es, es correcto. O sea, yo creo que por ejemplo, una organización que intenta funcionar como un dragón con 10 principios, que son, están ahí, pero es complejo de que mañana tú preguntes a tu gente y sepa para dónde están mirando, porque no se saben los 10 principios, la mayoría, o más de la mitad, seguramente. Yo no me lo sabía en 2008, me lo sé ahora, seguramente, después de estudiarlo, pero, pero en 2008 no me lo sabía. Y ahora también igual no repito exactamente todos. Entonces, decimos, estos principios son, libertad, solidaridad, igualdad. Entonces, ahora es donde estamos, el tema de este es importante, porque estamos centrando el tiro aquí, y este es el, el elemento que nos va a permitir evaluar cada decisión que tomamos. entonces, esto está colocado aquí porque decimos, no, cuando yo tomo una decisión por aquí, en los procesos económicos, siempre me tengo que hacer tres preguntas. ¿Haciendo esto soy más libre? ¿Haciendo esto somos más solidarios? ¿Haciendo esto somos más iguales? O sea, esa es la colocación que estamos haciendo. cada vez que tomamos una decisión, en equilibrio nos tenemos que hacer tres preguntas simples. No significa que, puede que no seamos más libres o solidarios en el proceso, porque tenemos que primar a las personas, o a la cooperativa, o al cliente. Y puede que no seamos más libres. Pero en aquel momento y en aquella situación, no tenemos más. es la solución que vemos para poder continuar porque el proceso es, ya, pero todo tiene que funcionar. Quiero llegar aquí, pero sin las personas y sin los clientes no lo voy a conseguir. Entonces, tenemos que tener ese equilibrio continuo y ser conscientes de nuestra toma de decisiones que a veces tomamos decisiones que van en contra de los principios o de alguno de los principios en consecuencia. Entonces, aquí, cualquier decisión se puede evaluar, pero, y bien rápido, en mi opinión. Por ejemplo, apertura de los índices en Mondragón del 1,3 al 1,7, ahora no sé en qué nivel está. Eso es para tener resultados en las personas, en determinadas personas. equilibra una situación de mercado, de conyuntura, en la cual tengo grandes empresas que pujan por mi gente y tengo que defender, mantener a mis personas en la cooperativa y lo hago en base al elemento monetario que es capitalista. Y tengo que abrir el leque porque si no, veo que se me están marchando. ¿Vale? más iguales en ese proceso en realidad no, no vas a ser más igual. Pasar del 1,3 al 1,7 Mondragón implica que las personas dentro de Mondragón son menos iguales. Pero, el contexto hacía difícil cualquier otro tipo de solución rápida que permitiera no tener un impacto en el elemento más importante que tengo para la gestión de las cooperativas. Entonces, ¿qué hago? Difícil, pero tengo que ser consciente. Igual no tengo que justificar. O sea, hay que abrir, hay que abrir. Punto. Porque la situación es clara que vamos a perder gente en el proceso. y las consecuencias pueden ser muy graves. Entonces, ese tipo de decisiones lo que estamos planteando es que se haga a través, en este caso, de un filtro muy simple que es bastante, en mi opinión, sencillo de entender. Pero, ¿qué es libertad en una cooperativa? Hoy eres libre, entras en la cooperativa, libremente, ¿no? Libre adhesión. Y hoy, ¿sigues siendo libre o hoy eres otra cosa? Ayer eras libre, hoy eres, también, porque puedo hacer esto, soy libre para hacer esto. ¿Vale? Pero cuando entro aquí y soy libre, automáticamente adquiere otro rol en la cooperativa. Y es que soy responsable. Ayer era libre, dice, entro, si tienes motivadores para elegir, ¿la cooperativa te aumenta, aumenta tus posibilidades en el que teo? Claro, sí, pero en principio eres libre, pero cuando entras eres responsable. Entonces, decimos, esto igual a responsable. ¿Más libre? Más responsable. Más responsable, también más libre. Tengo la capacidad en el momento de decidir de hacer. Responsable en una cooperativa, decimos, es muy sencillo, responsable es trabajar. en una cooperativa de producción de agricultores es producir. trabajas, libre, tal. Para ellos esto, para las cooperativas del momento, esto es indignación ante la injusticia. Hay una clara explicación de esto, por ejemplo, cuando ellos están, tú estás con las cooperativas y te dicen que están en el acampamento cuatro años debajo de una lona, en la intemperie, sufriendo medio desalojo todo el día en la pelea y ellos en ese proceso de discusión deciden crear una cooperativa. ¿Pero por qué? ¿Para qué es eso? Porque ellos están excluidos. Aquí el ejemplo también en Mondragón, pues la creación de la primera cooperativa fue un claro ejemplo de indignación ante la injusticia. Ellos hicieron propuesta, intentaron con el capital y no consiguieron, dijeron, pues nos vamos fuera. O sea, ya entonces creas una cooperativa. La creación de una cooperativa es un ejercicio de una indignación ante la injusticia normalmente. Yo en el momento son prácticamente todas. El otro día estuve en Mayer y la explicación, hablé con Julen, pero le decía, no he conseguido la historia de Mayer del origen en internet. ya me gustaría leerla. Pero lo único que he leído es que cinco que querían hacer las cosas de un modo diferente comenzaron a hablar con caja laboral para crear un proceso diferente. Entonces, percibo que ahí también había algún elemento de injusticia que ellos veían que la solución era una cooperativa. Lo que permitía luchar contra esa injusticia era una cooperativa. Y esa injusticia es la que está aquí. Esa injusticia es la que se genera el marco que tenemos actual capitalista que nos lleva a tener excluidos en el proceso. Entonces, una fórmula de luchar contra un proceso que está aquí es crear una cooperativa que funciona con unos principios diferentes que esto. Entonces, el mismo ejercicio de creación de una cooperativa es una lucha contra una injusticia. Transformación social. Que le perdemos muchas veces el sentido aquí que estamos en el día a día con la competencia y tal, las decisiones económico-financieras productivas y tal, perdemos el sentido verdadero que tenemos en la toma de decisión original de nuestra cooperativa que es donde se ve ese elemento transformador. Entonces, primer principio. Segundo, la solidaridad actúa como una palanca entre esta libertad y la igualdad. Porque en realidad esta injusticia lo que está pidiendo es que tenemos que ser más iguales. Si no, ¿cómo es posible que tengamos una entidad que dice que un socio un voto? está articulando desde el principio elementos de igualdad. ¿Qué ocurre? Que no somos iguales. Ni dentro de las cooperativas somos iguales. Porque tenemos gente que tiene más conocimiento que otros. Entonces, no somos iguales por definición. No somos iguales. lo que permite que cada vez seamos más iguales es la solidaridad. La solidaridad actúa como una palanca que va haciendo que eso gire progresivamente y que cada vez viene aplicada la solidaridad cada vez somos más iguales. va haciendo que cada vez seamos más iguales en los fines. Veremos que igualdad no significa iguales en todo. Una forma de solidaridad con las futuras generaciones es sostenibilidad. Sostenibilidad. Para el movimiento esto es importante porque ellos han llegado a la conclusión de que su modelo productivo es la agroecología. Entonces, ellos esto es el movimiento es una organización que va acumulando hasta que cae la ficha en que se dice en portugués. Entonces, ellos van acumulando discusión, discusión y cuando cae la ficha, cayó la ficha. Entonces, cayó la ficha hace tres años, cuatro años y ellos declararon en Congreso Nacional que su modelo productivo está basado en la agroecología. Entonces, ahora ellos ya caminan hacia eso, hasta yo veía estados que estaban muy alejados como Santa Catarina ya están colocando encima la mesa cómo van a ir girando hacia eso. Para ellos, en el momento que cae la posición es como una decisión que luego irá ejecutándose en la medida de las fuerzas de cada uno para hacer ese giro que en el caso de la agroecología no es nada fácil. Pasamos de son el país productivamente más contrario a eso. En la producción agrícola es el país líder en veneno, líder en transgénicos, etc. Y luego la igualdad, pero no lo dejamos igualdad y esto por ejemplo es contribución de Mendicute en la última en la última discusión que tuvimos él colocó ya, pero eso da igual porque él lo ha visto en Cuba mucho. Entonces aquí decimos no, es igualdad y equidad. O sea, en el proceso de ser iguales en los fines se toman solidariamente decisiones de equidad. Por ejemplo, yo he colocado el otro día en Mayer. Cuando entra un socio en una cooperativa si fuéramos iguales todos tendríamos el mismo derecho a la formación. y todos tendríamos que tener llevado en el extremo a un ratio de formación ta 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 ta. Pero cuando entra un socio en la cooperativa él necesita una formación mucho mayor. Él precisa tener muchísima formación para identificarse con el proyecto en el que se está introduciendo. Entonces el resto de los socios tienen que ceder parte de sus tiempos de formación en este equilibrio pues no todo puede ser para mí sino que también este que entra nuevo le tengo que dar más. Entonces le tenemos que dar más al que entra nuevo porque hay que formarle más. Entonces esa es la diferencia pero al final todos iguales en formación que tenemos gente que está más abajo hay que darles más para y entonces ese ejercicio es continuo en un equilibrio en este caso entre las personas intentando que todos estén bien pero sabiendo que tenemos que dar más algunos para que al final cada vez seamos todos más iguales. entonces esta es la lectura de principios que seamos seamos a través de la solidaridad para conseguir mayor igualdad o palanca o palanca o palanca o palanca o palanca o palanca para conseguir mayor igualdad la palanca por exigencia la educación o sea lo que para mí es un elemento más la educación dentro de este ejercicio otra cuestión es la tengo que aplicar la hemos colocado en las personas como elemento va a impactar aquí pero yo luego quiero medir la solidaridad y la igualdad una forma igual de medir es el nivel educativo que tengo dentro de la cooperativa como un elemento de medición en la igualdad porque luego también les colocamos a ellos aquí hay que colocar números chicos ¿no? 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 lo que está ahí la diferencia que está ahí es cuando colocamos esto lo que estamos diciendo es un proceso y no acabaremos en la vida o sea cuando estamos colocando aquí los principios al final lo que estamos diciendo es que hay que actuar por principio es una conclusión así parece simple pero es muy importante porque lo que te está diciendo es que lo importante no es la meta sino el proceso entonces yo hago todo para alimentar los principios pero eso me lleva que lo hago en el proceso y sé que nunca voy a llegar a esa meta de ver una sociedad diferente no nos la estamos colocando cuando colocamos aquí o yo por lo menos no la coloco como elemento de meta digo no, no eso es actuación por principios ¿eh? otra cuestión es en ese ejercicio que tú colocas ¿cómo consigo ese equilibrio? porque tú estás hablando de esto en parte y en parte estás hablando aquí entonces hay lecturas que se tiene que hacer el equilibrio entre estas dos cosas pero en nuestra opinión es fuera fuera del concepto que está aquí en mi opinión dentro que es de recompensa y castigo aquí está la recompensa y el castigo y nosotros decimos ese no es el camino la recompensa el camino no es el camino el camino es la educación el camino es la educación seguramente entonces lo que estamos diciendo allí que lo vamos a ver es el camino es la educación más allá de la formación técnica profesional es la educación global por ejemplo la educación en sostenibilidad de nuestras bases en las cooperativas es fundamental es fundamental a futuro porque estamos ahí estaríamos alimentando los principios a través de la educación en las personas pero siempre lo ponemos pero cuidado es un proceso porque esto tiene que seguir vivo esto cuanto tiene que seguir vivo entonces ese equilibrio nosotros siempre lo explicamos con una silla esto lo explicamos con una silla tú tienes una silla con tres patas ¿vale? una pata es cliente es otra persona es de otra cooperativa y luego está la espalda y el tal entonces siempre decimos ¿el fin de la silla son las patas? no el fin de la silla es que la gente se siente cómodamente en ella entonces eso es esto pero si se me rompe una pata ¿qué ocurre? no me caigo inmediatamente se rompe una de las patas ¿y qué hago yo? la sociedad las personas que estamos ahí echamos un pie y aguantamos hasta que se nos pegan empiezan a dar calambres y nos vamos al suelo ¿vale? entonces el ejemplo que damos es el de la silla digamos es todo necesario pero el fin es otro y es un proceso entonces si hoy somos 100 las patas tienen que tener un grosor pero si somos 1000 en la silla las patas tienen que tener otro grosor yo no puedo colocar a 1000 en una silla con unas patas para 100 porque se rompe entonces no es una jugada en la que digas no no es que esto tiene que ir en equilibrio la palabra es tiene que ir todo en equilibrio los resultados no pueden ir potenciando para un lado o para otro porque eso va a llevar seguramente a una ruptura en el proceso entonces es un proceso lo que colocabas mi opinión es un concepto que está aquí de recompensa castigo que nosotros no acreditamos como proceso que busca esto entendemos que ese pensamiento no es el correcto o esa base de actuación no es la correcta y por lo tanto vamos a hablar allí de eso y vamos a colocar como un elemento clave la educación en todo momento de las personas a todos los niveles bueno entonces lo que he comentado siempre colocando números que son no es fácil de colocar números aquí todos sabemos la dificultad que tiene pero los números los colocaremos a medida que colocamos los procesos luego explicaré un poco cómo es la forma de aplicar en mejoras en una cooperativa normalmente cómo vamos trabajando y cómo los medidores van llegando mucho más tarde por ejemplo una cooperativa está llegando dos años más tarde es triste para nosotros es imposible pues bueno pues sí pero nosotros sobrevivimos sin números durante algunos tiempos hasta que conseguimos que se coloquen los números por ellos no por nosotros eso es más la forma de aplicar que que el modelo en sí procesos los procesos explicamos simplemente y no tienen tengo una está en fase de discusión también en el modelo entonces tengo dudas de si considerar hasta ahora en la colocación nos va a colocar la colocación de procesos habitual que hacemos pero tengo dos modificaciones seguramente a introducir que tendríamos que discutir y valorar si son así o no pero tengo dos colocaciones que luego las hablamos entonces la colocación general es que tenemos la distribución lógica de procesos que hacemos habitualmente lo hacemos todo así también muy en esquema tenemos los procesos de planificación son procesos de orientación que puede ir desde el plan estratégico plan de gestión plan la programación de la producción o puede ser el plan de marketing son elementos de pensamiento de posicionamiento de la organización luego tenemos los procesos que llamamos claves que son los que le pegan al cliente aquí para ellos solemos separar porque ellos tienen como así más simplificado en producción ellos tienen ellos tienen diferentes procesos normalmente por ejemplo tienen una cooperativa del sur tiene leche arroz y tiene huerta y luego tienen producción allí con los agricultores tienen las industrias y tienen la comercialización no colocamos las fases previas que podría haber de diseño es que están todavía como muy alejados en esa parte de creación de producto de adaptación y tal y luego están los procesos de apoyo que se hacen estos son los clave y están los de apoyo y en los de apoyo pues tenemos el ecofin económico financiero tenemos procesos como si fuera importante que ahora es una de las modificaciones que estoy colocando el de personas personas y todos los que vengan aquí luego puedes tener por ejemplo proyectos puedes tener diferentes tipos mantenimiento o sea todo lo que haya transportes si no son básicos de la actividad principal ¿qué ocurre? aquí les colocamos que para conquistar esto hay que hacerlo bien ¿vale? entonces ¿qué ocurre? que en mi opinión hay dos elementos que no estamos colocando en los procesos con con claridad con suficiente claridad ¿vale? entonces para mí aquí imaginaros que esto acababa aquí ¿no? en arroz y tal estoy con la duda pero de eso habría que ver porque si queremos verdaderamente ir hacia aquí tenemos que trabajar en mi opinión otras dos cosas además entonces yo estoy pensando en pasar este aquí para darle la relevancia que tiene y luego otra cosa que no trabajamos como un proceso que es la transformación social los elementos sobre todo en lo que tiene que ver con parámetros de relación con la comunidad o con el entorno que no se trabajan como proceso o se trabajan como actividades puntuales o proyectos momento de decisiones no suelen tener tanto carácter y habría que ver si procesos que que impulsen sistemáticamente a transformación social no deberíamos de considerarlo proceso en vez de simplemente una acción puntual que hacemos en algún lado pero tengo esto es una duda que está ahí la coloco no tenemos una posición todavía con claridad en el proceso pero sí que si tú quieres construir aquí en otros grados tenemos seguramente que pensar en estos dos procesos tan importantes como estos porque si no nos estamos quedando un poco desequilibrados pero duda esto también lo voy a colocar para mí en estos momentos es una duda ahora no lo estamos colocando yo estoy colocando el proceso de personas por ejemplo como apoyo y el de transformación social ni lo coloco ni lo menciono el tema de transformación social por ejemplo es un poco a mí me ha venido a partir de la reflexión que tiene Mondragón en estos momentos Mondragón tiene una reflexión que viene del último congreso de que tienen que reorientar o repensar sus elementos de transformación social en cada una de las cooperativas pero a mí lo que ocurre es que cuando llevo eso al modelo al final digo voy a hacer cosas para impactar aquí y estas cosas que voy a hacer son procesos les tengo que dar carácter de procesos tengo que tener luego la organización para eso y tengo que tener las personas que me orientan en eso entonces para mí siempre va a hacer que si quiero trabajar transformación social como un elemento sistemático en mi acción o estratégico lo voy a tener que estructurar y lo voy a tener que tener con personas que van a por ello y Bonantero es un ejemplo se ha puesto una persona para pensar en una estructura como desenvolver tal desde un nivel muy macro pero se está estructurando con persona y con organización entonces a mí me ha dado esa reflexión aquí en este momento pero tengo dudas de cómo eso se puede aplicar para el contexto en el que está en este tipo de actividades y teniendo en cuenta que también has comentado la simplicidad yo creo que en este tipo de actividades ya son per se una actividad de transformación social ya es per se el tener una copia activa que transforma el entorno que ya va a lo tanto ya es per se una no sé si meterlo lo de las personas igual yo también tengo las dudas yo lo colocaba como elementos que tenemos en reflexión que no y no tengo posición ahora en principio es la otra jugada la única que colocamos pero ahí ahí lo dejo como reflexión para también todos colectivamente contribuir en el tema y luego recursos entonces cuando hablamos de recursos siempre colocamos un tipo de recurso que no se considera o que ellos no lo consideran y les llamamos recursos organizacionales entonces Entonces, todos los elementos que tenemos ahí. Entonces, todos los elementos que tenemos ahí. No es el proceso de construirlos, sino que es la construcción en sí. O sea, yo puedo tener procesos de planificación, pero cuando tengo el documento, es un recurso que me permite orientarme continuamente, es mi mapa, mi guía. Entonces, yo voy luego con mi planificación a todos los sitios. No es el proceso de construcción que está ahí. También tengo que tener procesos para esto. Que igual aquí no están expresados, pero están en la orientación. Porque son procesos que me van a orientar después. El resultado de esos procesos. Se puede decir que aquí también tenemos toda la parte social y todo eso. Yo no lo he colocado. Porque si defino políticas, defino tal, me orientan. Por lo tanto, yo los estoy colocando aquí, como parte de los procesos de orientación. Entonces, tengo que tener el marco, que son esto. Tengo que tener una planificación. Tengo que tener cómo voy a desarrollar esa planificación en responsabilidades a través de quién, de qué estructuras. Y tengo que tener una dinámica de coordinación. Un seguimiento de ese proceso. Nosotros siempre les decimos, ellos en este caso, luego están los recursos físicos. Están los no físicos. Aquí están marcas, patentes y todo eso. Y luego están los financieros. Más o menos la estructuración simple que hacemos de los recursos. A trabajar. A ver, vamos a llevar los años. Tenemos el crédito. Y los propios. Vale. Entonces, les explicamos algunas cosas intentando fortalecer en ellos elementos que para Mondragón son fundamentales desde el principio. ¿Vale? Por ejemplo, financieros, como los recursos propios, los generados, los generó como financiación propia. ¿Vale? Como los... Y les decimos que estos son los sanos y estos que son externos no son los sanos. Son insanos. ¿Vale? ¿Por qué? Le decimos, es muy simple. Pasa por el filtro. Cuando tú coges un crédito, ¿eres más libre o menos libre? Depende. Yo creo que eres menos libre. No he dicho que no sean necesarios. He dicho que te genera una pérdida en libertad. Si potencias el ahorro y la autofinanciación, eso es sano. Porque cuanto más ahorro y más financiación interna tengo, soy más libre. Para tomar mis decisiones autónomamente. Entonces, les decimos, es lo mismo de siempre. No hay ni blanco ni negro. Son procesos, decimos, tú puedes seguir un proceso en el que cada vez eres más cautivo o puedes seguir un proceso en el que cada vez eres más autónomo. Entonces, recomendamos que sigáis el proceso de ser cada vez más autónomos. Aunque no significa que tengas que utilizar la financiación externa también muchas veces. Que en el caso de ellos es importante. ¿Ellos qué hacen? Ellos hacen que esta financiación externa sea a través del Estado. Ellos intentan que esto sea a través del Estado con programas que permitan desde la sociedad contribuir con ese crédito de una forma social. Y otro elemento que solemos colocar que es muy importante y que tiene que ver con esto de aquí, es este. Es el de las normas. Entonces, les explicamos que separamos entre si las normas tienen que existir. Entonces, decimos, no, las normas son necesarias porque son las reglas por las cuales desarrollamos los principios hasta la visibilidad de la acción. Entonces, las normas son importantes que las explicitemos porque es un ejercicio educativo en sí mismo la creación de las normas y de los estatutos. Lo que es un problema es que apliques la norma como recompensa o como castigo. Eso es lo que estamos separando. Decimos, la norma es buena. El problema es que cuando aplicas los castigos de la norma, depende de qué contexto puede ser hasta contradictorio. En el caso de ellos, en las CPAs, este es un ejemplo claro, esas cooperativas que socializan la tierra y que tienen, por lo tanto, que viven en comunidad, una cooperación muy intensa. Entonces, si tú aplicas norma sobre un trabajador por una acción incorrecta, resulta que el domingo está en tu churrasco porque es tu vecino, es el marido de tu hija. Entonces, lo que era un problema de acción y nadie está, no sé, a mí me ha tocado aplicar norma en Eroski y de acuerdo con la aplicación de la norma del castigo no ha estado nunca nadie. Yo he aplicado varias veces y nunca estuvo nadie de acuerdo con la aplicación en aquella. Y es que la gente no va a admitir ese elemento y entonces nos lleva a una situación, ahora vamos a ver en las partes personas, que creemos que es contradictoria para construir esto. Porque si tú aplicas norma, esa persona es más o menos libre. Con castigo, ¿eh? Digo, si aplicas norma con castigo, estás haciendo a la persona más o menos libre. Nuestra conclusión es, le estamos haciendo menos libre, si es menos libre es menos responsable, va a trabajar menos, va a producir menos y bla, bla, bla. Entonces, vamos en esa rodada. Y luego vamos a la parte de personas. Aquí les decimos al movimiento, ellos trabajan, ellos tienen esto y esto, estos se sientan en la mesa con el gobierno y negocian de igual a igual. Entonces, estos consiguen muchas cosas, pero esto, están muy verdes, muy verdes. Aunque ellos tienen recogido, históricamente, estos elementos como parte de su proceso de gestión, como movimiento. Personas. Podrían tener esas tipo de colocaciones. No, yo también. ¿La marxista? Yo también lo... Esas cosas son elementos que ellos pueden tener. Sí, sí. No, sí. Puro no hay... Ellos hacen cosas... Te sorprenden. El movimiento siempre, no sé, tú has estado allí, tú sabes que el movimiento te sorprende. Tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo se han hecho esto? O sea, ayer venía... Me llegó una noticia del movimiento. Han producido este año 27 millones de kilos de arroz orgánico. Serán el mayor productor de arroz orgánico del mundo. Las cuatro o cinco cooperativas que tienen. De Sudamérica, seguro. Me falta ver en Asia quién produce más arroz orgánico que ellos. Y lo han conseguido. Es que es una cosa... Lo han conseguido con 800 familias o 700 familias. O sea, no lo han conseguido en una única producción organizada. No, lo han conseguido con 800. Es una cosa que a mí me parece que es muy difícil. Pero luego no tienen cuenta de explotación de esa cooperativa. ¿Sabes? Lo que es lo que es que para nosotros sería... Es impensable. Ellos no tienen cuenta de explotación, pero luego tienen 800 familias produciendo en orgánico. Y una cosa que dices, hostias, es impresionante. Entonces, estos cuando se ponen una rodada, la consiguen. Lo que pasa es que tiene que caer a la ficha de que esa rodada es muy importante. Parte del proceso de trabajar un modelo de gestión con ellos es porque queremos que caiga la ficha. Que creemos que está cayendo. El movimiento se está posicionando en esto con bastante rotundidad. En este año pasado y este. Entonces, yo creo que esto va a ser que dentro de unos años, estos ya van a ir con opinión fijo en esto. Y pues bueno, luego necesitarán de otros años más para ponerse a un nivel de gestión que les permita defenderse de la situación que viven ahí. Pero eso es lo que tiene el momento. Personas. Ahí, en caso de un movimiento, creo que sería para poner en valor el tema del capital, o sea, en los recursos no físicos, la capacidad relacional que tiene. O sea, el movimiento, lo que has comentado, tiene una capacidad de sentarse, pero a nivel local, a nivel estadual, tiene una capacidad de relacional potente. Y a nivel estadual, tiene una capacidad de sentarse, ¿verdad? Yo, todo el tema de relaciones, yo desde las cooperativas lo ponía aquí como resultado, pero me hace interesante verlo también como, si es como un, que sí es. En realidad también es una especie de cosa que he ganado, que tengo ahí, que me permiten luego negociar de una forma diferente. Entonces sí que lo vamos a colocar ahí, es interesante esa colocación. Aquí nosotros colocamos pues toda la relación con proveedores, en la cooperativa. Llegando aquí, me he dado cuenta que me he dejado tres cosas muy importantes. Aquí. Se me ha pasado. Entonces, esta línea que describíamos que es la frontera, ¿no? Entre ese capitalismo y ese marco más social. decimos que se puede romper por tres fuerzas solidarias. Entonces, les decimos, aquí hay una fuerza que se llama economía, le llaman ahora economía solidaria. Este es un término que en el movimiento no lo podemos decir porque les lleva a contradicción. Ellos hacen unas lecturas políticas de la gente que habla de economía solidaria, etcétera, ¿no? Y entonces es un término que ellos no gustan. Pero, para nosotros que no hacemos igual a una lectura, entendiendo que ese es un movimiento que intenta generar unas relaciones de entendimiento diferente entre el cliente y los proveedores, ¿no? Y las empresas, ¿no? Entonces, los elementos de economía solidaria rompen esa línea del capitalismo. Porque hace que las decisiones entre cliente se tomen también por satisfacción del cliente, pero también por otros elementos que generan la satisfacción del cliente. No solo los exclusivos al producto y económicos, sino también otros elementos sociales en esa toma de decisión. Entonces, va rompiendo un poco esas líneas que tiene el capitalismo. Y las personas es la cooperación. Entonces, cuando las personas se juntan y crean cooperativa, en realidad, desde el plano de trabajo, están rompiendo esas relaciones. Cuando las personas se juntan y generan entidades colectivas para enfrentar situaciones concretas, como un movimiento, están rompiendo algunos elementos. Y las cooperativas lo hacen a través de la intercooperación. Intercooperación. A través de la intercooperación se unen cooperativas en unas lecturas diferentes, no tanto basadas exclusivamente en un elemento económico puro, sino que se unen en otros elementos en la toma de decisiones. Entendemos que eso permite que, por ejemplo, las personas, es muy claro, cuando es primacía del colectivo sobre el individual, cuando tú generas elemento de cooperación, surge una situación entre la persona, entonces, la arrastro en sus decisiones, en sacrificar elementos por un elemento colectivo. Lo mismo ocurre aquí con los clientes. A veces dicen, sí, voy a pagar un poco más, pero garantizo que llega de una forma determinada ese producto. Entonces, estoy tomando las decisiones por otros elementos, no unos elementos exclusivamente de producto o económicos. Y con las cooperativas también surge. Esos elementos de intercooperación significa que se dan apoyos entre empresas para resolver situaciones. Montragón, por ejemplo, tiene elementos de fondos, ya sea para situaciones de crisis, para situaciones de inversiones. La decisión no es exclusivamente económica, de colocar dinero en un fondo. Es de que el colectivo es más importante y, por lo tanto, es bueno generar fondos entre todos para evitar una situación de crisis. Porque luego seremos más fuertes en diferentes elementos de conjunto. Vale, personas que me lo dejaba. Vale, con las personas. Lo primero... Visión colectiva que surge a través de una necesidad colectiva. Este es el ejemplo claro en las CPA. Las CPAs tuvieron esos procesos de reflexión de tardar cuatro años para crear la cooperativa. Tuvieron, entre medias, formaciones, fueron a ver otras cooperativas, hicieron todo un proceso de reflexión y se sentaban todas las semanas a hablar, todos los meses, estaban ahí en discusión durante cuatro años. Vale, entonces, generaron una visión colectiva muy fuerte. De esa discusión surgió una energía muy fuerte de visión colectiva. ¿Por qué le llamo energía? Porque automáticamente, seguido de la visión colectiva, lo que nace es el compromiso. Si no tienes visión colectiva, no tienes compromiso. Si la persona no visualiza con ese colectivo para dónde va, por qué tiene tanta necesidad en su origen de eso, el compromiso se ve rebajado. O por lo menos, o tendrá otros motivos, igual que le llevan a tener un compromiso, pero no va a ser ese motivo original, lo cual lleva a una desviación en el proceso. Y seguramente, más tarde, cuando alguien le ponga esas necesidades de él desde otro parámetro, le desvíe en su compromiso con la cooperativa. Entonces, si tienes unos procesos de visión colectiva fuertes, tu compromiso está ahí. El compromiso va a ir ganando energía en la organización. ¿Pero es suficiente el compromiso? No. O sea, puedes tener el proceso, tienes el compromiso, pero luego, pues, cuando estoy por aquí haciendo el proceso, lo hago mal. Porque además de eso, tienes que estar formado y educado en el proceso. Entonces, estoy escribiendo con dos eso, en plan portuñol, formación y educación. Entonces, nosotros entendemos que esto es como una especie de círculo que va dando vueltas así. alimento la visión colectiva, tengo compromiso, me formo, educo, voy. ¿Qué quito esto? Va a surgir problemas. ¿Qué problemas surgen? No va a colocar los problemas, voy a colocar las claves para conseguir esto, que es lo que hemos colocado, que sería como la parte micro de ese elemento de relaciones humanas y cooperación que colocamos. ¿Qué quieres tener visión colectiva? Tienes que tener diálogo. Sin diálogo no hay visión colectiva. Entonces, yo sé que tenemos mucho problema con la reunionitis, siempre decimos, ¿no? Y efectivamente tenemos una utilización errónea de los tiempos de reunión, que podría ser un poco todo esto que está aquí, ¿no? Pero tengo que tener mucho diálogo dentro de la organización. Si tenemos diálogo vamos a tener visión colectiva. ¿Pero qué tipo de diálogo? No un diálogo cualquiera. Un diálogo consciente. Entonces, nos tenemos que formar también en un plano nuestro de entender cómo son nuestras reacciones ante determinadas situaciones y cómo nuestros sentimientos están actuando en ese proceso. Entonces, el diálogo tiene que ser consciente. y la acción entre las personas el movimiento indica, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar con crítica y autocrítica, que creo que también es una buena explicación de lo que dice Mondragón, ¿no? O sea, la crítica y la autocrítica suele ser un elemento clave, ¿no? Pero aquí lo que decimos es que tenemos que hacer otra cosa que se llama valorización. ¿Por qué? Porque la crítica y la autocrítica funcionan pero en un parámetro de relaciones de confianza. Y si no hay confianza no funciona o no funciona tan bien y eso lleva luego a otro tipo de problemas. Entonces, por ejemplo, si una persona no está formada educada lo suficiente para ejecutar procesos en la organización correctamente, ella pierde confianza y los compañeros pierden confianza en ella. Pero al perder confianza si utilizamos la crítica y la autocrítica vamos a desvalorizar a la persona que va a perder el compromiso. muchas veces ahí eso nos suele pegar duro dejamos de ser normalmente bastante conscientes en nuestra forma de enfocar las situaciones. Eso nos lleva a veces hasta no hablar. ¿Cuántas situaciones conocemos que dejamos de tener reuniones para no discutir? y todo eso le pega a la visión colectiva. Entonces, esa es una lectura negativa en el proceso. O sea, tenemos elementos como más macro y más micro que nos van llevando en esa foto. Sin embargo, lo contrario, trabajo, tengo diálogo, voy construyendo visión colectiva, hacer las cosas de un flano más consciente me lleva a valorización y voy alimentando el proceso en otro esquema. Para mí, de lo que está colocado aquí, para mí el elemento más difícil es este. Y que todavía estamos trabajando para entender bien en la práctica porque no es una cuestión de entenderlo conceptualmente y yo lo puedo entender pero me cuesta verlo a mí también personalmente en algunos momentos en la práctica pero sí que lo estamos colocando porque entendemos que es una de las claves que tenemos en ello. Estamos actuando en estos momentos hasta en algunos cursos con esos elementos. Estamos actuando en cursos con esto que tiene mucho que ver con esta parte de aquí del enfoque que tenemos que dar a las cosas. Y luego la otra clave en mi opinión está aquí muchas veces esto no se le ha dado el elemento de la importancia que tiene. En mi opinión ese es un elemento total en el modelo porque le pega al concepto de personas. ¿Qué ocurre? Si yo cuando pienso en educación pienso también elementos de formarme o de transformarme personalmente en algunos elementos la educación adquiere un carácter de mi opinión total. Y luego también en estos otros parámetros de entender cosas que a veces no las entendemos y que seguramente en mi opinión deberíamos de conseguir que en nuestras cooperativas cuando entra una persona nueva se le formaran esos elementos que dieron aquí este aspecto. Yo creo que no somos muy conscientes de ese proceso. Yo personalmente tuve la suerte y fui formado en esto en el OSCE. pero ¿sabéis cómo fue? Porque tuve un jefe que que lo transmitía. No distinguimos aquí entre liderazgo y tal tenemos que son personas cada una con un rol en un momento dado creo que tampoco nadie sabe quién puede surgir aquí en este grupo como líder en un momento muchos se imaginan que será fulano y tutano más luego sorprende y aparece mengano y se convierte en el líder entonces no distinguimos en esos elementos porque entendemos que eso nos lleva a ser más diferentes. Somos diferentes alguno va a adquirir el líder de rol ¿vale? el rol de líder perdón pero no lo vamos a colocar como un elemento de gestión porque entendemos que eso nos lleva a una contradicción aquí a potenciar la diferenciación a que cada vez sean algunos más y otros sean menos en el proceso siempre explicamos que la gran función solidaria de un líder es eliminarse no alimentar su poder personal sino conseguir que el colectivo actúe sin él en los mismos parámetros y con los mismos resultados que cuando él estaba y que eso se hace a través de la educación del colectivo eso se hace a través de la generación de procesos eso se hace a través de la organización y de la dinamización de procesos en eso entonces un poco esa es la colocación general que hacemos del modelo solo voy a explicar ahora brevemente cómo lo aplicamos desde el punto de vista de aplicación para que veáis que no es una herramienta tan compleja sino que se aplica de una forma sencilla básicamente entonces ¿cómo lo aplicamos? pues lo explicamos pero lo explicamos a partir de una descripción de las personas de la cooperativa de su origen les pedimos esto normalmente que describan por qué están aquí para qué surgió esta cooperativa cómo fue todo el proceso desde el acampamento en su caso hasta el asentamiento y tal en el caso de ellos claro entonces te explican pues aparte esto es de la ACPA pero hace poco en el nordeste me explicaron cómo en el proceso de convertirse en asociación y cooperativa murieron dos, tres compañeros uno descuartizado el otro no sé qué por el el capo que era curioso era hasta el que les daba la misa el domingo son comunidades muy religiosas en el nordeste entonces ellos te cuentan todos esos elementos y también cómo están viviendo en el momento la situación de su cooperativa les pedimos las cosas y hacemos una rodada ellos lo van a explicar a partir de esa rodada la tiramos aquí vamos tomando nota de los diferentes elementos que ellos colocan entonces vamos colocando ven tenían una visión colectiva muy fuerte verde entonces lo hacemos verde amarillo rojo pero preguntándoles estáis tan mal aquí o creéis que no sé qué no, sí entonces amarillo rojo vamos colocando los elementos entonces cuando hemos hecho eso vemos entonces qué procesos tienen y qué procesos no tienen entonces los procesos tienen una importancia en sí misma entonces estos procesos de orientación son fundamentales y los llave también entendemos los de apoyo apoyan entonces si ellos no tienen proceso de operación de orientación para nosotros es importante generar el proceso de orientación entonces surge que le llamamos como soluciones que tienen un epicentro aquí o sea un fin aquí en este proceso y que van a tener diferentes soluciones que alimentan a esto entonces decimos bueno necesito proceso tengo que tener planificación tengo tal necesito qué personas en qué cosas y en qué las tengo que formar entonces avanzamos en ese sentido y entonces va surgiendo el plan de trabajo el plan de gestión con ellos como proceso entonces tenemos cuando ya tenemos planificación división de tareas y dinámica de ordenación junto con con las personas y visualizamos eso en el proceso de planificación básico que tienen problemas por ejemplo otro en la COTAP en el sur generamos este proceso pero nos dimos cuenta en el mismo mes que iniciábamos esto que no tenían cuentas ¿qué ocurre? no tener cuentas en una asociación cooperativa de poca gente es un problema relativo nos sentamos y las hacemos en un día pero esto es una cooperativa con 45 trabajadores mil socios es una de esas de los 27 millones de kilos de arroz orgánico entonces tenían 13 camiones 4 excavaderas tienen 20 millones de gasto o más 24 millones de gasto y entonces ahí se vean hostias no hay que hacer sin las cuentas estamos jodidos pero porque era cada día llegabas ahí y no sabías bueno hoy chapamos hoy seguimos hoy vivos hemos estado así dos años entonces haces lo mismo generas una solución para construir esto ¿cuáles son las soluciones? no son nuestras son de ellos yo no tengo que hacerles la cuenta la tienen que hacer ellos porque es su proceso su educación su proceso de aprendizaje entonces ¿qué hacemos? creamos un equipo de mejora para mejorar las cuentas y también con el conocimiento suficiente para poder mejorarlas en Brasil que ni siquiera somos nosotros los que conocemos los procesos contables en Brasil entonces son ellos entonces conseguimos un amigo del movimiento de fuera que es conocedor de cómo hacerlo le metimos en el grupo de mejora y fueron trabajando pero para tener grupo de mejora primero tuvimos que tener personas porque en económico financiero era era uno o dos uno y medio entonces tuvimos que hacer selección entrar gente conseguir tener tres cuatro administrativos responsables y al final esto avanzó entonces creamos procesos de mejora para construir procesos luego ya queda el proceso armado y va trabajando pero os tenéis que imaginar una situación en la que la cosa está muy atrás que nosotros ni la hemos vivido yo personalmente no la he vivido en el osc supongo que vosotros tampoco habéis vivido una situación en que llegáis a un sitio y digáis hostia es que no hay tal entonces un poco ese es el esquema que hacemos vamos arrancando procesos y luego el proceso queda armado cuando queda armado ¿qué ocurre? tengo los indicadores del proceso cuando yo defino el proceso acabo midiendo el proceso cerrando todo el ciclo en cuanto a los resultados que me contribuye ese proceso y ahí es donde dejo ya voy armando procesos en la organización hasta que la cosa está más más armada entonces un poco el mecanismo es ese y si explicar una cosa nunca vamos hacia adelante en la planificación si no está dominada la ejecución eso es un elemento que muchas veces es contrario siempre dicen no tenemos que tener plan estratégico muy bien háztelo pero muchas veces lo que acaba es en un cajón y se olvida eso no es el caso de nuestras cooperativas pero porque ellas hicieron otra cosa antes consiguieron que el ciclo de pensamiento se ejecutara pensar hacer entonces cuando yo hago pensar hacer ejecuto bien y voy llegando aquí a los resultados que quiero pensar hacer pensar hacer en un ciclo de hemos tenido cooperativas que empezamos entre uno y tres meses pero luego tengo que tener la dinámica de seguimiento entonces luego es semanal tengo todos los ciclos para atrás estoy en el ciclo a mes y medio tres meses no voy hacia adelante lo que voy es hacia atrás sustentando la ejecución a través del seguimiento de la ejecución a través de las dinámicas y de la división de tareas cuando hemos estabilizado y nos hemos confirmado que a tres meses vamos dominando la historia entonces ahí ellos mismos ni nosotros ellos mismos nos vienen y nos dicen oye que tenemos que pensar un poco más lejos que hay cosas que no están en el ciclo del mes tres meses sino que están en ciclos mayores entonces le dicen ah vale vamos a hacer el anual entonces vamos al anual y después cuando el anual lo hemos demostrado que somos capaces vamos al estratégico entonces los ciclos siempre vamos primero hacia atrás para luego nunca marcamos la primera planificación de un año rara vez están siendo tres meses o así tenemos la mínima es un mes mes y pico eso va a ser una asociación cooperativa pequeña y la que más yo creo que habrá sido inicialmente cinco meses o así inicialmente entonces un poco esa es la la ejecución como la aplicamos el motor siempre es este entonces este es el que armamos primero sabiendo que luego para poder tomar decisiones a través de este motor que es el proceso de planificación pues igual necesito el económico financiero o necesito a aquel que me está machacando entonces me voy a por él ahora estamos actuando muy fuertemente en este porque es un momento de crisis también te orientas hacia la solución armar el proceso que me va a dar la solución para su situación general en estos momentos ellos tienen graves problemas en comercialización en estos momentos por la situación de coyuntura pues el gobierno quién está tenían todas sus ventas en ventas institucionales ahora esta cosa está difícil para ellos pero es la la jugada y la jugada siempre es ellos lo hacen no lo hacemos nosotros Julio está con las tiendas del movimiento él él no pone ni un bote el día del inventar ayuda y esas cosas pero no no siempre es ellos tienen que hacer voy a hacer un estudio de interno de datos para ver qué referencias se mueven más no tal aquí una persona y vamos a hacerlo y lo haces tú y tal y entonces armamos proceso división de tareas eh tiempo de personas y ahí vamos un poco siempre se esquema a la hora de de aplicar ahora sí ahora ya abierto me voy a sentar voy a beber un poco de agua porque ya estoy como niño contacionado de la experiencia cooperativa nace de una profunda indignación ante la realidad eso 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 yo acredito hay muchas reflexiones para mí por ejemplo la charla con Gorroño Goitia fue yo la mejor que he tenido antes cuando estaba en Eroski me mandaban a Madrid a escuchar gente y todo esto yo la mejor que he tenido ha sido con Gorroño Goitia como un duki o sea él dijo tantas cosas en tan poco tiempo que estaban ahí en elementos que habló de la dimensión cosa que en mi opinión no se habla mucho en el último análisis de transformación social que hace que el documento que leí yo no vi una reflexión profunda en los elementos de dimensión en las cooperativas es muy difícil mantener relaciones humanas y cooperación en organizaciones de 3.000 personas o de 8.000 o 12.000 como era Eroski cuando estaba entonces se generan dificultades simplemente por las dimensiones entonces yo creo que Gorroño Goitia hacía reflexiones muy profundas en ese sentido y yo creo que son temas interesantes analizar de cómo luego qué organización tengo que tener para permitir las relaciones humanas en un esquema que permita el compromiso de todas las personas en los procesos porque con la dimensión al final las decisiones nos van haciendo cada vez más diferentes entramos en una complejidad de decisiones que nos puede llevar a un extremo que luego no puede ser en mi opinión luego estamos caminando en una dirección que no es buena en el fondo que nos aunque a corto plazo nos soluciona a largo plazo puede que tendríamos que reforzar en la misma medida los procesos educativos en nuestras organizaciones para garantizar que eso va equilibrado en el proceso es una decisión que tengo que tomar pero luego va a ir equilibrado con cosas que voy a hacer para garantizar que avance en el otro sentido entonces